y se le ha detenido a la persona gracias a nuestro compañero Roder Acosta por la información. En la aldea Aguacaliente, en Olanchito, se detuvo al ciudadano David Santos Paguada, de 24 años de edad. A él se le supone responsable del abandono de un niño recién nacido que falleció por muerte natural. El niño recién nacido fue identificado según el registro del hospital como Yesis Carreyes. Yesis Carreyes y a esta persona se le detuvo en horas de la madrugada de este día.